Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Lumpio! ¡Gracias, señor Lumpio! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Lumpio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vivo! 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 ¡Gracias! ¡Cállate! ¡V theaters departmental! ¡V deserveded! ¡Gracias! 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 ¡Orientos, orientos, orientos, orientos! ¡Orientos, orientos, orientos! ¡Misiones! ¡Auricio! ¡Oh, Sergi! ¿Tenés planta para el agua? No, la tengo... Dos pesos tengo. ¿Dos pesos? ¿Cómo va a tener dos pesos? ¡No, no, no! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Cuatro pesos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El Rack, el Rack, el Rack! ¡Ahorcho! ¡Muy bien! ¡Forte ir! ¡Forte ir! ¡Forte ir! ¡Forte ir! A Rack, el Rack, el Rack, el YouTube, ¡Erientos! ¡Ellé! ¡Ellé! ¡Esero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Larine, Caramelo, Larine. Larine, Caramelo, Larine. Tiene 3 Tiene 3 Tiene 3 Sí Yo diría, ¿no? Sí Tiene 3 Tiene 3 Bueno, la gana un cara 16-0 100 maristas Un equipo 6-5 3-7 Gana Es más ¿Qué pasa si Marista y Duende gana en su respectiva obra? Imagínate, se mueren todas las gorbas, se enteran. Bien, bien. Otra que... ¿Puedo perder? Sí, no. ¿Estaba puesto? Sí, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si Marista y Duende gana en su respectiva obra? O sea, bueno, no, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Bidón! ¡Gracias! ¡Una bidoneada! ¡Dura y dura! ¡GO! ¡REHRE VER! ¡MANO BIN! ¡Gracias! 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 ¡Ay voy! ¡Y yo voy! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, 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 ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fueron partido! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Abajo, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!